Melly Estamos en el río de Almilinga ¿Ya sabes lo que se va a traer? ¿Qué me decías? Sale A ver si meten las naranjas a la hialera Una loba poniendo música ahí en la rocola Se llama Laura ¿Laura se llama? De Cozalapa, Oaxaca Ah, de Cozalapa Es prima y hermana de Luis Anselmo de la Cruz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Están muy buenas las viejas que están ahí ¿No? ¿Qué es? Está tan raro ¿Qué es la verdad? Sí, está muy buena porque lo hago un poco de la vieja que están a la boca para ver el agua bien fresca ¡Gracias!